¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés súper súper bien. Hoy vamos a hacer la reseña de este jabón blanqueador. En realidad, aquí está la caja vacía porque el jabón está en mi hucha porque lo sigo utilizando. Pero voy a tratar de ser lo más breve posible con mi historia con este producto de acá. Antes de empezar vamos a dejar en claro primero que todo lo que te voy a contar acá es en base a mi experiencia. Después, nadie me paga por esto y si así lo hicieran, les diría que me están pagando e igual les diría lo que me gusta y lo que no me gusta de este producto. Y creo que por eso no me va a mandar ninguna marca nada porque les voy a decir lo que me guste y no me gusta así no les guste a ellos. Y por último, mi piel es mixta y sensible y en la zona donde he utilizado este producto tiende a la resequedad. Todo comenzó por algunos comentarios en el video de la crema depilatoria B. Link aquí arriba y en la cajita de descripción por si no lo has visto y por si te interesa verla. Cuestión que algunos preguntaron cómo aclarar las axilas. Cosa que yo de verdad no sabía, no tenía ni la más remota idea. Entonces me puse en modus andy investigadora. ¿Y qué haces en estas épocas para investigar? Buscas en internet. Me acuerdo a aquellas épocas en las que tenías que ir a la biblioteca de tu colegio y sacar la información, la enciclopedia, ¿no se acuerdan? Bueno, cuestión que encontré miles de videos en YouTube sobre este tema. Y ya que estamos hablando de YouTube, si no estás suscrito, suscrita, suscrita, te invito a que lo hagas y luego actives todas las campanitas habidas y por haber que se te crucen en el camino. Que lo haga ya se tardó, o sea, no se avisa, se hace. ¿Entendiste? Y entre esos tantos videos que encontré, había uno del que ya tenemos una reseña slash reacción aquí en el canal que te lo voy a dejar aquí arriba o en la cajita de descripción para que también lo vayas a ver si es que te interesa. Pero aparte de ese video, que realmente es bien descarado, encontré un video del canal Modo Maya. Te voy a ser sincera, ese video de Modo Maya me pareció muy interesante y me dije a mí misma, ¿por qué no ponemos a prueba una de esas mascarillas? Por ahí que sí resulta. Si es que el resultado de ella, por ahí me puede resultar a mí. Empecé con esta prueba y a los dos días de haber comenzado a utilizar una de esas mascarillas que recomienda Maya en su video, encontré un video de mi amigo Leo Sandoval, que era también probando un jabón aclarante, blanqueador, no el mismo que te voy a mostrar acá, así que te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Todo lo voy a poner en la cajita de descripción. Y cuando vi ese video, me salió como sugerencia otro video que era de un youtuber peruano que estaba poniendo a prueba un jabón blanqueador aquí en Perú. Entonces, en ese momento dije... Puedo conseguirlo. Y lo conseguí y aquí estamos, porque dije vamos a probarlo, a ver si le funcionó a la persona que sale en ese video, por ahí me puede funcionar a mí y es más fácil que estarte poniendo una mascarilla constantemente. Les dije que iba a tratar de resumirlo lo más que pudiera y lo intenté. Ahora sí, que es el jabón wing white soup, nueva fórmula de wing white soup, con extractos de fresa blanca y tomate negro, leche de cabra, junto con vitaminas de varias frutas, ayuda a aclarar la piel más rápido de lo normal. Además hidrata y suavizará la piel seca. Aparte de esto, también reducirá los puntos negros, cerrará los poros y controlará la piel grasosa de la cara, lo cual ayudará a solucionar problemas de acné y reducirá la pigmentación y melanina. No solo limpiará la suciedad acumulada en tu piel, sino que también exfoliará las células dañas de la piel. Se puede usar tanto en el rostro como en el cuerpo. En este caso, yo lo utilicé en mis axilas, amigos, porque yo sé que a ustedes les gusta el tema de mis axilas. Pero yo sé que hay personas que lo utilizan tanto en piernas como en brazos, hay videos corriendo por las redes sociales donde se ve el antes y el después, en el rostro, pero yo no iba a correrme ese riesgo porque si realmente esa cosa blanqueaba, no me iba a correr el riesgo de tener la cara más blanca. Beneficio de usar White Wings. Blanquea y aclara la piel de quemaduras del sol, recupera el tono natural de la piel. O sea, no es que te va a cambiar drásticamente el color de la piel, sino que va a recuperar tu color de piel, con la que tú naciste. Tu color de piel. Resultados desde el primer uso. Elimina las células muertas de la piel, ayuda a reducir la apariencia de manchas oscuras producidas por el sol, elimina las bacterias que causan el acné, elimina la suciedad acumulada en los poros por la contaminación, exfolia, hidrata, elimina los puntos negros, deja una piel más suave, protege del piol, protege tu piel del sol porque tiene SPF 50, disminuye la apariencia de heridas o cicatrices con el uso constante, aprobado por la FDA y sin efectos secundarios. ¿Cómo usar el jabón? Usarlo como un jabón normal, aplicárselo dos veces al día sobre el área previamente humedecida, aplicar el jabón hasta crear abundante espuma, dejar reposar dos a cinco minutos sobre la piel, retirar completamente con agua, para un mejor efecto, retirar el procedimiento, repetir el procedimiento, usar alguna esponja para baño para exfoliarla, puede proteger la piel usando bloqueador, repita todo este proceso por algunas semanas para notar diferencia. Ok. Ya saben que su relación conmigo cada vez es más y más cercana. Ahora sí viene lo chill. Ok, amigos, ¿cómo están? Ok, es momento de la verdad. Vamos a probar este producto de acá, que lo vi en un video. Les voy a dejar el link abajo en la cajita de descripción y se veía que sí funcionaba. Entonces, nada, hablan maravillas de este producto y como ustedes ya saben, pues este producto lo vamos a probar. ¡Tran! ¡Acá! No sé si se ve. A ver, espérense. Sí, ahí se ve. Estoy tratando de utilizar la mayor cantidad de luz natural posible para que ustedes puedan ver. Ahí se puede ver como... No es que tenga la mega mancha, pero sí tengo una mancha en la axila. Entonces vamos a tratar de aclararla. Vamos a hacer el unboxing de esto para que vean que realmente es el jabón. Acá está empaquetadito. Miren, acá me fui un poquito más atrás. Acá está con la W, que es de la marca. Vamos a abrirlo. Lo que voy a hacer con este jabón es que vamos a mojarlo. Está mojado. Ahí se ve. Amigos, no hay instrucciones en la caja. Solo la caja dice utilízalo siempre para tu rostro y tu piel. Entonces nada, vamos a utilizarlo. Ya saqué espumita y me lo voy a pasar por acá. Acuérdense cómo está. Ah, bueno, no me acuerdo. Ya está. Y como tengo espuma en mis manos, vamos a restregar, a restregar. Espero que se esté viendo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya hasta restré el polo, pero no importa. Restregamos por cinco minutos, dice. Amigos, no tengo reloj. ¿Cómo pasa? ¿Cuántos son cinco minutos? Solo quédate en silencio. Cinco minutos. Acaríceme un momento. Cinco minutos, cinco minutos. Cinco minutos, cinco minutos. Ya vengo, amigos. Voy por mi celular, porque si no nunca vamos a saber cuántos son cinco minutos. Ahí está. 9 y 36, pero habremos empezado en 9 y 33, así que... 3 más 5, 8. Faltan dos minutos. Más tarde. Ay, 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 ay. Solo quédate en silencio. Cinco minutos. Acaríceme un momento. Me conto a mí. Es la única parte que me sigue esa canción, amigos. Una salchilla más tarde. Ustedes me dirán si funciona o no funciona en los comentarios. Ok, amigos. Hemos vuelto. Me fui porque quería probar, quería ver este resultado en otros espejos con otras luces. Y bueno, me he puesto un poquito más atrás para no impactarlos tanto, ¿no? Cuestión que... No es guau el cambio, amigos, no les voy a mentir. No lo veo guau. Supongo que con el uso constante de ese jabón sí vas a blanquearte, pero yo no lo veo guau. O te tienes que súper restregar y restregar y restregar para que salga el color y pues estar cinco minutos ahí restreada que te restreaga. Bueno, es cuestión de que cierres todos los caños y que te estés rastregando los cinco minutos, ¿no? Bueno, siento que alrededor lo veo un toque sin más blanco, o sea, no más blanco, más claro, pero en sí la mancha no la veo tan... tan aclarada como guau, como pintan el producto, ¿no? Pero sí se siente súper suavecito. Eso sí, y nada, pues... Veamos cómo sigue esta reseña. Esa para que vean, amigos. ¡Ahí está! Me siento estafada. Ok, vamos a dejar el drama y vamos con las conclusiones de este producto. No es al revés, no, no es al revés. A ver, con el primer uso, la... Bueno, en esa página web dice que se ve algún cambio. ¿Ustedes lo vieron? Yo lo vi. No. Sin embargo, como dice esa página y algunos comentarios en esa misma página dice que con el uso constante se van a ver... se van a ir viendo progresivamente los cambios, ¿no? Y sí, ya lo voy utilizando dos semanas. Tampoco no es que diga guau, qué tal cambio, pero... le tengo fe, ¿no? porque barato no es, entonces... Sí, yo lo voy a seguir utilizando y después les voy a ir contando cómo me va con esto. Lo voy llevando, lo voy utilizando una semana que tengo... una semana y media más o menos y no es que sea el mega cambio drástico, pero el tema de que te depiles ayuda porque obviamente no hay esta sombra que se genera por el vello. Entonces estoy utilizándolo para ver qué onda, ¿no? Como vimos en el video de mi primera prueba de esto, en la zona del borde de donde crece mi vellosidad, sí, yo vi, no sé, a mí se me iluminó, yo vi un poquitito más claro, pero la zona en sí donde yo quería aclarar, no. Ya lo he probado en mis rodillas y también, o sea, es como que los bordes los aclara, pero no la zona que realmente quiero que aclare. Entonces yo sí lo voy a seguir utilizando, pero el borde, el borde sí. Sí, tengo que decir que la piel la sentí más suavecita y la sentía más hidratada. En líneas generales, para no serla tan larga, este jabón a primeras no funciona. No. Y por el precio que tiene, yo no lo recomiendo. Aquí en Perú sale aproximadamente 50 soles que les voy a dejar el tipo de cambio. Entonces, no, yo no lo recomiendo porque me parece excesivamente caro. Entonces, yo supongo este producto es de de Tailandia, es traído de Tailandia y todo está en Tailandia. 50 soles por un jaboncito que no te aclara a la primera. Entonces, y bueno, también depende de la zona en la que lo estás utilizando. Yo lo utilicé en las axilas, quiero pensar que por ahí es por la zona, pero no, yo no lo recomiendo amigos, o sea, no. Ahora, ya veremos si con el uso constante hay algún cambio, ¿no amigos jaboncito? Porque, sinceramente, el precio que tienes, mmm. Ahora, si tú lo has utilizado y te ha funcionado, por el amor de Jesucristo superestrella, déjame en los comentarios qué estoy haciendo mal a la hora de utilizarlo, porque yo me lo apliqué, restregué, como decía en la página, restregué, 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 luego lo saqué y ya.